¿Qué pasa con el partido? Bueno, la verdad es que hay que reconocer que nos abandonamos y bueno, a mí me da un poquito de rabia, pero bueno, el esfuerzo, a ver, jugadora de nuestro nivel que haga un trabajo a ese nivel de sacrificio colectivo, pues bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido de eso, claro. Sí, bastante, yo veo el equipo muy bien, en términos de la cohesión de equipo y todo eso, yo lo veo muy bien, lo veo muy bien. Evidentemente, bueno, pues siempre hay pequeñas cositas, ¿no? Pero estoy muy contento. Hombre, ha estado muy bien, ha estado muy bien, es una jugadora, ha tenido un momento brillantísimo, ¿no? Que nos eclipsa a todos, ¿no? Cuando está, bueno, pero juega con nosotros.